El tren recomienda. Todos, ¿no? Que somos pueblo bueno. Todos contra el pueblo bueno. Ay, pues básicamente yo me he estado documentando recientemente. Ya yo ya vi que el pedo de la corrupción ya... Pues ya le entendí cuál es la solución. Y no, ahorita no traigo condiciones para emprender una cruzada personal contra la corrupción. Entonces... A ver, pero compártenos la solución, güey. A lo mejor alguien trae al... Pues el involucramiento general de la población en las actividades públicas. En que la solidaridad sea 3-6-5. Solidaridad 3-6-5, recuerdo lo mismo. Ayer escuchaba un podcast donde, y no es mi recomendación, donde mencionaban los daneses que ellos forman parte de su cultura ser solidarios 52 semanas al año. Es decir, una vez a la semana tienen que hacer algo por el prójimo encabronadamente, extenuante, ya sea de a 4 o 6 horas. 4 o 6 horas a la semana por el prójimo. Nosotros grabamos el tren. Pero nos divertimos, güey. Tiene que ser algo así como que te saquen sangre. Ah, bueno, pues me voy y me doy de latigazos. Que la sufras. Pero algo que le beneficie al prójimo. Si los latigazos que te dan generan energía eléctrica que pueda ser proveída a colonias donde tienen alto consumo pero poco recurso económico, pues probablemente sean buenos. Ok, ¿podríamos generar energía en una bicicleta, güey? ¿Esto es irme 4 horas para darle energía aquí a una casa, güey? Podría ser. Podría chingón. Habría que implementar ese programa, güey. Un programa así como el de médico en tu casa para energía renovable en tu casa. Al pedo, güey. Así como el programa ese que se andan aventando ya todos los políticos de México. Pero, este, bueno. Yo ya entendí. Si me meneo como Ríos Peter. No sé. ¿Y eso genera energía, güey? Bueno, sí. Si genera energía por el prójimo, sí, güey. Pues la energía cinética, güey. Incluso hay cargadores de estos. Es que sí podemos. Fundas de celular, güey, que generan energía. Sí podemos ponernos bien retorcidos, güey. De que. No, yo lo. Lo que yo hago es en pro de la cultura, del bienestar del prójimo. Yo robo para que vean que es un mal ejemplo. Y estoy siendo solidario. Estoy siendo solidario con mis generaciones futuras. Pues Javier Duarte era un chingonazo estadista, güey. Estaba robando para poner el mal ejemplo. Para que los demás ya no robaran, güey. Para que los demás ya no robaran, güey. Entonces, este. Si nos ponemos retorcidos, güey. A cualquier cosa que hagamos le podemos encontrar el sentido solidario. Pero el asunto es llevarlo a un sentido en que te represente un real esfuerzo. Entonces, este. Puede ser que si te vas y te meneas. Pero por más del tiempo que lo disfrutes. Cuando ya te esté doliendo menearte. Si, este. Si puedas cargar de energía. Bueno, pero ¿por qué no ganar, ganar? ¿Qué tiene de malo? O sea, yo hoy hago ejercicio en mi bici, güey. No, pues no lo veo malo. Yo te dije que adelante. Adelante. Pero es que si es puro ganar, ganar, güey. Nos podemos empezar a poner bien retorcidos con lo que nos gusta hacer. Y que eso es supuestamente en beneficio del prójimo. Por eso te digo. No, no. Yo creo que la clave está. Tiene que haber clave. La clave está en que haya un beneficio. Tangible. Hasta medible, güey. Para el prójimo, güey. Incluso una vez me decía un vato, güey. Que. No, no, güey. Pues es que tú haces cosas acá, este. En beneficio de la sociedad. Pero porque es tu trabajo y la chingada, ¿no? Trabajaba yo en una asociación civil. Pues sí, güey. Pero yo podría, por ejemplo. O sea, ganar más feria. Si me hubiera quedado a jalar en la maquila, güey. Y yo decidí, no, güey. Y eso era cierto. Sí. Pues sí, vamos a establecer un nivel de puntaje. Y ahí es de cero a cien puntos. ¿Qué tan solidaria es su acción? Y ahí nos vamos poniendo bien complejos. Y pues ya la raza no le va a entender. Y pues menos solidaridad. Pero, este. Bueno. Y ya una vez que agarré el pinche pedo de que. Ya le vi dónde está la solución al país. Pero que ahorita yo no puedo emprender una cruzada de eso. Déjenme. Acabo de preparar, gente. Aguántenme poquito. Bueno, déjame. Yo cierro eso. Por mi parte. Este, yo creo que a lo mejor buscar esas alternativas está muy bien. Pero esas alternativas de ganar, ganar, ¿no? En la que yo hago una actividad y genero un beneficio tangible para el, para alguien, güey. O sea. ¿Qué es tangible, güey? Generarle energía eléctrica, llevarle agua, llevarle comida, etcétera. Enseñarles un oficio. Enseñarles un oficio, güey. No como, por ejemplo, mucha raza que se pone cosas rosas en octubre, güey. Contra el cáncer de seno, güey. Pero eso, madre, pues por sí misma no acaba con el cáncer de seno, ¿no, güey? Así es. Ahorita que está la NFL, güey. Que vemos, güey, con cosas rosas. La idea era, bueno, crear awareness. O sea, ¿qué? Lo cual no es, lo cual no es tangible, güey. La awareness, pues no es tangible, güey. ¿Qué es awareness, güey? Pues, o sea, estar... ¿La cultura de la prevención? No, no. Awareness es como... Advertencia. Por sí mismo no es tangible, pero, por ejemplo, todas las chingaderitas rosas, guantes, toallas y la madre de la NFL que vendieran, se iba a donar un porcentaje a investigación de la lucha de esa, ¿no? Y pues... O que funcionara como hype de que, pues, todos estamos en ese mood, ¿no? Como en el sismo, pues, todos estamos en el mood de la ayuda, ponemos hasta el... Ponemos moños negros, donan los equipos dinero. Pero, ¿qué significa estar en el mood, güey? O sea, nada más... Por recordarle a la gente que sigue ese pedo. Sí, por eso, pero, pues, alguien tiene que hacer algo, güey. Por eso, pero no sobra, pues. Yo te recuerdo. No, 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 no sobra, no sobra. Pero por sí misma no es la acción. Bueno, ok. Yo creo que ayuda, contribuye un poco si... Bueno. Si generamos que el ambiente mediático gire en torno a ese pedo. Sí, claro. Contribuye. Este, pero yo me refiero a la actuación personal. O sea, involucrese, por ejemplo, en un comité de vecinos. Eso le va a exigir un par de horas a la semana. Por ejemplo, a mí el sábado pasado tenía que haber ido a la reunión. Se me olvidó, güey. ¿Sabes, güey? De la colonia nueva donde vivo ahora. Este, no, no, pues, es que mi señora me traía madre, güey. Estoy limpiando y haciendo cosas, güey. Pero... Ah, pero es que tú eres handyman, ¿no? Sí, yo soy handyman. Para que la gente que no escucha sepa, Felipe es un handyman. El otro día le enseñé a David a usar un taladro. Así es, estuvo suave ahí la lección. Este... Después jugamos béisbol acá. Bueno, el tema es que, por ejemplo, puede usted involucrarse en el comité de vecinos. Y, pues, desde ahí puede hacer la diferencia, ¿no? Empezar puedes hacer la diferencia, que es el involucramiento ahora sí en las decisiones del gobierno. Que, bueno, que los presupuestos participativos al rato se vienen. Cuando los empieza a exigir la gente, güey. Porque ahorita, mientras la gente exija nada más con que los políticos ganen 5 mil pesos y no le den para las elecciones, son los presupuestos participativos que son una buena solución. Bueno, no una buena solución. Una buena medida. Una buena medida. Una solución así mágica no existe. Así es. Pues, bueno, dado que yo ya agarré ese pinche pedo y ahorita me estoy preparando, gente. Aguántenme. Aguántenme unos pocos años. Todavía me van a quedar otros de vida bastantitos. Este, el, mis preocupaciones en, en, en el contenido que estoy consumiendo, pues, van orientadas al futuro. Este, el futuro, el futuro así, el visualizar las sociedades del futuro y ese tipo de asuntos sí me toma cierto tiempo a la semana. Sí lo invierto cierto tiempo. No sé por qué, no sé si sea sano, no sé si sea, este, virtuoso, no sé si algo le aporta a la humanidad que se estén discutiendo asuntos de este tipo. Pero, pero, me atrae ese contenido. Entonces, ya, ya le he venido aquí a hablar de la amortalidad. Ya le he venido aquí a hablar de la próxima guerra genética que puede ser que vivamos. Amortalidad del cangrejo. La amortalidad de esta característica que creo que vamos a desarrollar, si no en esta generación, si en la que me previene tu, 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 tu chavillo Dante, yo creo que ya va a alcanzar a ver la amortalidad. A lo mejor si él se prepara bien y le mete duro, va a poder, este, alcanzar ese estado, sí. Pero el, la guerra genética, y algo que también me, me, a mí me llama mucho la atención, y ya lo hemos hablado aquí, es este, la carrera espacial. Una nueva carrera espacial que ya ni es intensa como, como en los sesentas, ya este, no está en la agenda, en la agenda diaria de la, de la gente. Tal vez en Estados Unidos lo llegó a estar en algún momento, pero, el, no deja de ser un asunto que, pues preocupa a los nerds, a los nerds del tipo yo, a los nerds como el Juan, como, como el señor Juan, que no, al Ronald Reagan. Al Ronald Reagan, ¿todavía está vivo Ronald Reagan? No, ya no. Me acuerdo que Daniel Ortega dijo, no vamos a celebrar ninguna muerte cuando se murió el, de hecho, Ronald Reagan se murió mucho tiempo antes de morirse, ¿verdad? Por el Alzheimer ya estaba, el güey. Vegetal. Vegetal, pues no vegetal, pero ya lo quito, bueno, más lo quito. Bueno, y cuando se murió dijo el Daniel Ortega, no vamos a celebrar ninguna muerte, pero tampoco vamos a venir a decir que el vato era un luchador por los derechos humanos. Que era un chingón vano. Este, no, no he leído suficiente de él, pero, pero, este, el contenido que, que me aventé esta semana, que me pareció muy bueno en Netflix, no empezó, empezó este, muy dinámico, así dije, ah, es propagandístico. Pero ya después tomó un enfoque más, este, crítico y más de, pues de darle cabida a todas las voces que hay sobre el asunto. Es un documental disponible en Netflix que se llama Generación Marte. Y, como línea narrativa, lleva el, pues los videos, el documental que se hizo sobre el pasado Summer Camp de la NASA del 2016, donde van jóvenes de entre 14 y 18 años elegidos por la NASA a nivel nacional a poner en práctica, este, sus competencias aerodinámicas y el meterlos a, este, a simuladores de, de helicópteros que caen en la, en la, en el mar y se tienen que salir y, este, pues, entran, pues, se ve que es un evento chingón, este, que organiza la NASA cada año con jóvenes prometedores de, de las áreas del STEM, ¿cómo se llaman? El Science, Technology, Engineering and Mathematics. Engineer. Engineer and Mathematics, en español, ¿cómo es el STEM? Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. CETIM, no, yo había escuchado otras, este, MITCO o algo así, yo había escuchado otro que ya tenía su, su abreviatura. Su acrónimo. Su acrónimo en español, pero bueno. Este, y a la par de esta narrativa que lleva del curso del, del Summer Camp, de estos chavos, este, empiezan a hablar, Neil de Chris Tyson, empieza a hablar otro físico que había visto yo en, a lo mejor tú lo traes, ya se me olvidó el nombre, hombre, un japonés. Un japonésito. Sí, ¿sabes quién, no? Sí. No me acuerdo el nombre porque es japonés, pero. Déjenme ver si lo encuentro. Bueno, no están tan difíciles los nombres japoneses, pero no me acuerdo el nombre. Sí, lo encuentro rápido, pero es este. Es un güey que trae pelillo largo, güey. Así, así como que le quiere copiar el estilo Einstein del pelo largo y. No, pero este güey se peina, güey. Y este, el desordenado. Lo mencionamos hace rato, no, no voy a decir hace poco porque te enojas, pero lo mencionamos este, cuando, cuando hablábamos del modelo ese educativo, ¿no? De que es la riqueza de Estados Unidos, bueno, del primer mundo, recibir gente preparada del tercer mundo. Mikio Kaku. Ese güey. Sí, tienes razón, se peina. Sí, sí, se peina. Se peina hacia atrás el japonés este, pero. Estás peinado para atrás. Pues habla, ¿no? De la carrera espacial en general, habla de la carrera espacial que se vivió este entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. En ese momento Estados Unidos le dedicaba 4% del presupuesto federal a la NASA. O sea, el. Pues es un chingo. El 4% del, uno de cada 20 dólares que gastaba. ¿Pero eso cuándo fue? Este, pues en los 60's, güey. Cuando estaba madre ese pedo. Uno de cada 4 dólares estaba en esa carrera. Pero, ¿estás de acuerdo que el objetivo, bueno, uno de los objetivos principales era completamente político, güey? Propagandístico, sí. Propagandístico. De hacer ver a la sociedad capitalista occidente y a Estados Unidos como un modelo más eficiente para alcanzar ese tipo de objetivos científicos. Yo creo que en ese entonces era el tema, ¿no? El tópico principal, güey, que llegue primero al espacio es el más chingón. Entonces, precisamente ayer, antier, se conmemoraba el aniversario del Sputnik o de la puesta en órbita del Sputnik, que fue el primer satélite. Y hasta Juan, nuestra señora conservadora, asustada, lo compartió, güey. Y nomás que dijo Rusia, puso y lo dijo, espérame, 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 espérame. No fue Rusia, fue la URSS. ¿Y cuál es la diferencia entre eso? Pues hay mucha diferencia, ¿no? Entre Rusia y la URSS. Pues, bueno, pues el core de la URSS fue la Rusia, ¿no, güey? ¿O qué otros países importantes? No, pues, bueno, no, no, güey. Pero el tema es el modelo económico, papá. Aquí el problema es el modelo económico. Bueno, sí, Rusia ya es capitalista, ¿no? No, Rusia no podríamos hablar de un socialismo ni nada más socialista china en esos términos, creo yo. No, pues es más socialista Noruega que China, güey. Sí, sí, o sea, en territorial. Pero bueno, todavía los rusos, este documental hace evidencia de que todos los rusos tienen más potencial, más, un, este, una agencia espacial más potente. ¿Que la NASA? Al grado que actualmente la NASA le tiene que pagar renta a Rusia para cuando quieren mandar astronautas a el espacio. ¿Pero por alguna estación ahí? Este, en el, en un, en un cohete ruso que ellos lograron hacer que despega y, o sea, que no es, que, que...